El Ministerio de Economía lanzó un proyecto piloto en el país. Se trata de Pingüinos sin Frontera, el que benefició a dos jóvenes de Parral, los que podrán viajar a Nueva Zelanda y aprender inglés durante seis meses. También para que llegue el día, experimentar esto, que se da una vez a la vida también. Y más que eso, y deseo a las personas que postulen esto, que se da una vez, y es algo muy bonito, porque uno se siente realmente importante. Cuando empezó este proceso, tenía muchas ganas de ir. Comenzó como a decir, ah, yo creo que voy a quedar, no sé, tengo mi duda. Pero después, cuando empezó el proceso, dije, ah, sí, de más, que puedo, las pruebas psicológicas, lo que leí, todo, pero eso fue muy fácil. A nivel nacional son 40 estudiantes secundarios los que viajarán a través de este convenio. El primer objetivo es que aprendan a la perfección el idioma inglés y el segundo es que aprovechen la oportunidad como una herramienta de emprendimiento e innovación. Este es un programa que nació del Ministerio de Economía por la trascendencia que tiene en lo que estamos pensando. El emprendimiento es fundamental y, por otro lado, es fundamental el inglés. Hoy día estamos promoviendo, digamos, de que más y más gente sea bilingüe. Estamos en un mundo globalizado. Y en este contexto el Ministerio de Economía hizo un convenio con Nueva Zelanda para que muchachos de segundo o de los segundos medios vayan a Nueva Zelanda para, en los dos sentidos, perfeccionar su inglés y, por otro lado, ver lo que significa un país desarrollado, con una cultura emprendedora, innovadora y qué es lo que eso significa. Ese bagaje es tremendamente importante para los muchachos que van a, en el futuro, a ser los forjadores, digamos, del desarrollo de este país. Se escogieron dos colegios en la región, Zapallar de Culicó y Concepción de Parral, de los cuales se seleccionaron a estos estudiantes de segundo medio.